Caminas por los pasillos de una farmacia o tienda naturista y te encuentras con estantes arrepletos de suplementos vitamínicos, cada uno prometiendo sorprendentes beneficios para la salud. Pero, ¿estas píldoras son realmente buenas para nosotros? ¿O algunas podrían de hecho causar daño? En este video vamos a separar los hechos de la ficción en lo que respecta a los suplementos vitamínicos. Nos centraremos en la vitamina E que se toma con frecuencia, pero estudios recientes han revelado el lado oscuro de la suplementación. Te sorprenderá saber qué altas dosis de esta vitamina artificial podría ser tóxica. Al final comprenderás las fuentes alimenticias ideales para obtener vitamina E natural. ¿Cómo tomar decisiones más inteligentes sobre la suplementación? ¿Por qué esto sirve como una advertencia para otros suplementos aislados? ¿Por qué la comida siempre debe ser la primera opción? Si actualmente tomas vitamina E o estás pensando en agregarla a tu rutina de salud, este video es imprescindible. Pero antes, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones. Continuamos. Vitamina E, un nutriente esencial con complejidades. La vitamina E es un nutriente esencial que desempeña muchas funciones importantes en el cuerpo. Como antioxidante, ayuda a proteger las células del daño de los radicales libres. También apoya un sistema inmunológico saludable y puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. Muchas personas toman suplementos de vitamina E con la esperanza de obtener estos beneficios. Pero, ¿los suplementos de vitamina E son realmente tan seguros y efectivos como pensamos? Profundicemos en los hechos. La vitamina E no es una sola entidad. La vitamina E pertenece a un grupo de compuestos liposolubles conocidos como tocoferoles y tocotrienoles. La forma más común de los suplementos es el alfatocoferol, la vitamina E natural y la sintética, una diferencia crucial. Si bien la vitamina E se encuentra naturalmente en alimentos como aceites vegetales, nueces, semillas y verduras de hojas verdes, la vitamina E utilizada en la mayoría de los suplementos se produce sintéticamente. Este tipo de vitamina E tiene una estructura química diferente a la forma natural y esta diferencia puede tener importantes repercusiones en nuestra salud. Los peligros de la vitamina E sintética en megadosis. Algunas investigaciones preocupantes han relacionado la suplementación con vitamina E sintética en altas dosis con un mayor riesgo de ciertas enfermedades. Un análisis encontró que tomar más de 400 unidades de vitamina E sintética al día estaba asociado con una mayor mortalidad total. Otros estudios han vinculado la ingesta alta con un mayor riesgo de cáncer de próstata. 400 unidades por día representa 180 miligramos de vitamina E. ¿Por qué la vitamina E sintética podría ser problemática? Esto podría deberse a las diferencias entre la vitamina E natural y la sintética. Si bien ha demostrado que la vitamina E natural tiene propiedades anticancerígenas, la vitamina E sintética no parece compartir estos beneficios. De hecho, se ha descubierto que los suplementos de vitamina E sintética reducen los niveles corporales de gamma tocoferol, una forma de vitamina E natural que puede ayudar a combatir la formación de células cancerosas. Además, algunas investigaciones sugieren que la forma sintética de la vitamina E en dosis altas puede actuar más como un proyoxidante que como un antioxidante. Esto significa que podría promover la oxidación y la formación de radicales libres en lugar de proteger contra ellos. En resumen, la comida primero, los suplementos con moderación. La conclusión es que si bien la vitamina E natural de los alimentos puede ofrecer beneficios, tomar grandes cantidades de suplementos de vitamina E sintética podría hacer más daño que bien. Esto es preocupante, ya que la mayoría de los suplementos de vitamina E contiene la forma sintética. Revisar la lista de ingredientes para detectar DL-alfa-tocoferol puede ayudar a identificarlo. Entonces, ¿qué alternativas existen para aquellos que buscan los beneficios antioxidantes, inmunitarios y cardíacos de la vitamina E? Aumentar el consumo de alimentos ricos en vitamina E. Almendras, semillas de girasol, espinacas y brócoli son buenas fuentes. Una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, semillas y frutos secos diversos puede proporcionar vitamina E sin los riesgos de los suplementos de altas dosis. Para aquellos que desean un suplemento, existen opciones de vitamina E natural como los tocotrienoles y las mezclas de tocoferoles complejos. Recuerda, la información contenida en este video es solo para fines informativos y no debe considerarse como un consejo médico. Consulta siempre con un profesional de la salud para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuado. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y suscríbete. Somos Remedios Fácil 24. Hasta la próxima. ¡Gracias!